Dos personas han fallecido esta madrugada tras chocar frontalmente con sus camiones en la Nacional 2 a la altura del municipio oscense de Candasnos. La carretera ha estado cortada al tráfico durante más de ocho horas y el tráfico se ha restablecido a primera hora de esta mañana. Así han quedado ambos camiones que tras un choque frontal se han incendiado. Ha sucedido sobre la una y media de la madrugada en esta recta de casi dos kilómetros y con alta visibilidad, cuando uno de los vehículos ha invadido el carril contrario. En principio, por causas que todavía se están investigando por el equipo de Estados de Flaga, se ha producido la invasión del carril contrario de uno de los dos vehículos. Debido a la carga que transportaban, se ha tardado toda la noche en apagar el fuego. Cerca de 40 kilómetros de esta Nacional han estado cortados al tráfico, que ha sido desviado por la AP2 en ambos sentidos. Más de ocho horas han tardado en limpiar la zona y restablecer la circulación en este punto kilométrico 414 de la Nacional 2, un tramo todavía sin desdoblar. En lo que llevamos de año, 34 personas han perdido la vida en las carreteras aragonesas, cuatro en este tramo de la Nacional 2. En todo Aragón existen 12 puntos negros en la provincia de Zaragoza, siendo los más conflictivos los puntos de Mallén, Fuentes de Ebro y Pedrola, ubicados en la Nacional 232. Tienen en esa consideración los tramos de concentración de accidentes, que abarcan al menos tres kilómetros y concentran un número elevado de siniestros. ¿Es posible eliminar un punto negro? Se puede reducir la velocidad, establecer limitaciones, poner reductores de velocidad, se pueden ensanchar los carriles, dar mayor visibilidad. En fin, hay que estudiar cada caso concreto. Según la RAC, existe riesgo elevado de accidentalidad en el 12% de las carreteras españolas, siendo Aragón la comunidad autónoma peor parada, alcanzando un 35%, más del doble de la media nacional. Además de las mejoras en infraestructuras, el conductor también debe tomar precauciones. Cuando el conductor sale de viaje, tendrá que planificar su ruta y tratar de evitar estos puntos y adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía y ir muy pendiente, procurar no despistarse. Medidas que pretenden reducir el número de accidentes y la tasa de mortalidad en carretera, que el año pasado solo en Aragón se cobró 85 vidas.